Esta noche conversamos con el senador de Demócratas y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker. Muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Hola Roberto, muy buena noche, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, primero que todo, ¿cómo ha visto el trabajo del gobierno en relación al fiscal nacional? Ya van dos nombres rechazados y se trabaja contra el tiempo prácticamente. Sí, la verdad es que yo me imagino lo que deben pensar los ciudadanos que nos están mirando, que están angustiados por la delincuencia que está descontrolada en nuestro país, el aumento de los homicidios, los secuestros, los portonazos, la encerrona, el narcotráfico, el crimen organizado y ven que el presidente y el Senado no se pueden poner de acuerdo en un fiscal nacional que nada menos que la figura a cargo de la persecución de la delincuencia en nuestro país. Yo he votado a favor de las dos propuestas del presidente, tanto por José Morales como por Marta Herrera, que tal vez no eran el candidato que yo estimaba que podía ser el mejor de la quina elaborada por la Corte Suprema, que ya hizo un examen respecto a las condiciones de cada uno de los postulantes, estimando que eran aptos para este cargo. Y lo hice entendiendo, Roberto, que no podemos continuar meses con un ministerio público descabezado. Por eso yo quiero pedirle al presidente de la República que llegue a un acuerdo con el Senado. El artículo 85 de la Constitución establece que este nombramiento se genera a partir de un acuerdo entre el presidente y el Senado. Después de dos nominaciones fallidas, obviamente, que tiene que hacerse un esfuerzo mayor, con generosidad, con altura de mira. Y en esto también yo convoco a mis colegas a tener una gran altura de mira. Nadie va a poder imponer su candidato. Tenemos que llegar a un acuerdo porque la persecución penal contra el crimen organizado no puede seguir descabezada en nuestro país. ¿Es responsable al gobierno de que se hayan rechazado estos dos nombres en las conversaciones, en las negociaciones, quizás? Yo creo que a esta altura, Roberto, no tiene sentido apuntarse con el dedo. Se le advirtió al gobierno que probablemente Marta Herrera no tenía los votos. Insistió el gobierno, yo voté a favor porque hizo una buena exposición. Una persona tenía una amplia trayectoria, no solamente del Ministerio Público, una trayectoria académica. Pero lamentablemente, los últimos 10 años muestran cifras que no son positivas en el Ministerio Público. Han aumentado las cifras de imputados desconocidos. No se sabe quiénes son los autores de los delitos de robo. Se aprobó un plan de fortalecimiento del Ministerio Público con muchos recursos el año 2015 durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, que no ha dado resultados. Pero yo creo que a partir de estas dos experiencias fallidas, tenemos que generar un acuerdo. Espero que, primero, la Corte Suprema pueda completar la equina en los próximos días. Eso es muy importante. El Presidente de la República la próxima semana tomar la mejor opción. Y lo más rápido posible, llegar a un acuerdo sobre el nombre más adecuado para liderar este proceso de transformación de la Fiscalía para dar respuesta a los ciudadanos que están angustiados frente a la delincuencia y, sobre todo, la violencia que vemos en los delitos, los homicidios, los secuestros, el sicariato. Cuestiones que no conocíamos en nuestro país, Roberto. Según su apreciación, en lo personal, ¿usted está a favor de que la Corte Suprema presente una nueva equina o que se rellene el nombre que dejó el cupo, en este caso, Marta Herrera? Sí, la verdad es que la Corte Suprema puede tomar cualquiera de las dos opciones. Yo soy muy respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, pero ojalá que este proceso sea rápido. Yo creo que ojalá la Corte Suprema pueda completar la equina, el presidente, la próxima semana, concordar, llegar a un acuerdo con un hombre con el Senado y finalmente tener un nuevo fiscal nacional, porque, de lo contrario, es la persecución de la delincuencia la que está en cuestión en estos momentos por falta de un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, y eso no es bueno para nadie, salvo para los delincuentes. Senador, ha tenido novedades, pasando a otro tema también contingente del proceso constituyente, la reforma que debe presentar el Gobierno, ¿cuándo debería ocurrir? ¿Va a ingresar por el Senado? ¿Si tiene algunas novedades con respecto a esto? Sí, se está trabajando en este minuto por un grupo de académicos, de abogados, en representación de los distintos partidos, en transformar en un proyecto de reforma constitucional el Acuerdo por Chile, que creo que es un acuerdo muy importante para darle certeza al país, que vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Sabemos que no es el problema más importante para la gente, me lo dicen en la región de Coquimbo todos los días, pero por lo mismo era importante despejar el tema constitucional. Y por lo mismo queremos hacerlo rápido. La idea, y lo conversamos hoy día, es que la reforma constitucional ingrese por el Senado, nosotros estamos en condiciones de sesionar ya, en la Comisión de Constitución del Senado el próximo lunes, despachar esta reforma constitucional que va a ingresar con suma urgencia, a pesar que el Semana Regional no es legislativa, podemos avanzar mientras tanto, ratificarlo en la sala, después llevarlo a la Cámara de Diputados, y en definitiva cumplir lo que prometimos, que rechazábamos no para quedarnos con la Constitución actual, sino que para tener una nueva y buena Constitución para Chile, que uniera al país aprendiendo los errores del proceso anterior. Durante la semana pasada el Senador Huanchumilla acá mismo comentaba que en relación a Amarillos y Demócratas, y la elección próxima que se viene del Consejo Constitucional, no creo que hagan colección con la centroizquierda, tienen que sincerarse, lo lógico sería que fueran con la derecha. Además agregó, siempre los he visto más cercanos a la derecha. ¿Qué puede responder a aquello que hasta hace poco eran compañeros de bancada y de partido? Sí, yo creo que es un discurso propio de los años 60, que tiene tan cansada a la gente. Si hay algo que demostró el resultado del 4 de septiembre, es que las fronteras de las derechas, las izquierdas, se terminaron hace mucho tiempo. Nosotros nos identificamos con el centro político, como demócratas, pero con el sentido común ciudadano, con la gente que quiere cambios, con paz social, con seguridad ciudadana, un Chile que vuelva a crecer, un Chile en que podamos salir a caminar por las calles de noche y no tengamos temor a ser asaltados o las mujeres ser víctimas de un portonazo. Un Chile donde nuestros hijos vuelvan tranquilos a sus casas. Ese es el Chile que queremos. Y dejar atrás esta división entre la derecha y la izquierda, que no le interesa a nadie, solamente a los políticos. Pero ustedes tienen definido si van a formar coalición solo con amarillos o están viendo opciones, porque incluso se ha hablado de la UDI, de REN, de Ibópolis, que han acercado sus pareceres para tratar de ir en coalición conjunta de todos los partidos que rechazaron, o con la centro izquierda. ¿Han visto ese panorama? ¿Cómo se van a reunir de cara a las elecciones? Nosotros en Demócratas somos de centro, sin complejo. Y nuestros aliados naturales, por supuesto, son amarillos, movimientos ciudadanos como una que no una, donde está Andrés Velasco, Felipe Arbúez, Javier Apará, esas son nuestras alianzas naturales y a partir de ello esperamos darle una alternativa de centro para Chile, porque hoy día no hay ningún partido que represente al centro político y la mayoría de los ciudadanos que nos están mirando se sienten de centro, muy lejos, de la izquierda y de la derecha. ¿Descarta entonces poder formar una coalición para estas elecciones, al menos con la derecha o con la izquierda? Yo descarto cualquier alianza con los extremos. Yo no me veo ni con la pro-dignidad ni con republicanos. Quisiéramos, como digo, formar una alianza con amarillos, con el movimiento ciudadano. Estamos abiertos a conversar, por ejemplo, con el Partido Socialista, con el PPD, con amarillos, con Evópolis, con Renovación Nacional, con todos los que quieran construir una alternativa que dé gobernabilidad a Chile. ¿Sabe a quiénes vamos a apoyar en las próximas elecciones, Roberto? A los mejores, a los mejores candidatos de Arica a Punta Arena. Queremos romper esta vieja división entre la derecha y la izquierda que solo sirve para sembrar odio y división en nuestro país. Y lo que necesitamos es unidad, como lo demostramos en este acuerdo por Chile. ¿Qué le parece que algunos parlamentarios, incluso del oficialismo, hayan mencionado que ellos quieren presentar indicaciones para modificar ciertos puntos del acuerdo? ¿Está consciente de eso? Me imagino también, como presidente de la Comisión de Constitución, ¿está de acuerdo o derechamente no? No, me parece preocupante que partidos de gobierno que tienen la responsabilidad de gobernar Chile, insisto, un país donde la delincuencia está desatada, con inflación, con recesión económica, desconozcan un acuerdo. Acá se va a ingresar la reforma constitucional, esperamos mañana, y no se le va a cambiar una coma, porque los acuerdos están para cumplirlos. Y los primeros que tienen que respetar los acuerdos son los partidos de gobierno, porque tienen la obligación de conducir a Chile. Lo último, para ir cerrando, nos quedan los últimos segundos. Voto obligatorio, se está esperando que ya sea publicado por el diario oficial. Debería incluso en las próximas elecciones, si no me equivoco, estar vigente. Ha sido una lucha larga, 10 años. ¿Qué le parece aquello? Sí, muy contentos que finalmente se apruebe la reforma que repone el voto obligatorio. Creemos en una sociedad de derechos y deberes. Se demostró en el plebiscito del 4 de septiembre que el voto obligatorio permite mayor participación electoral. Los adultos mayores, además, son los más responsables, los que más participaron. Así que muy contentos por este logro que fortalece la democracia. ¿Debería estar entonces vigente para la presidencia? Sí, y además es parte del acuerdo que esté vigente, tanto para la elección del Consejo Constitucional como para el plebiscito de salida, donde esperamos que una gran mayoría de los ciudadanos aprobemos el texto de una nueva Constitución que esta vez sí una a todo el país. Señor Matías Walker, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto.